Gente, antes de continuar con el video, le recuerdo a todas las personas que quieran su saludo, solo deben ir al comentario fijado en este video y pedirlo. También les agradecería mucho si usan mi código de creador en la tienda de Fortnite. ¿Qué dictad he hecho con esa funda? ¿Te la han qué? Me la han personalizado, como a mí me gustaba. Con mi collar a juego, para que no se me caiga el móvil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te pones ahí? ¿Vale? Venga. ¿Rápido? ¿En plan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Ay! Bien, bien. ¡Bien! ¡Cómo estás tan complicado! ¡Eh, eh! Comparto, Gabi! ¿Here's that pasta for ya? I didn't want ricotta. Oh, I'm sorry about that. ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! Por delante es piquito. Y por atrás. Por atrás es el mandito. ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Es todo. Ah, sí, sería todo. Ah, nomás una pregunta. ¿Tú viniste ayer? No. ¿Por qué no viste? Yo fui al salón de hoy. Fui al salón de hoy. esa y que estaba cerrado. Señora, por cien pesos, ¿qué marca el teléfono tiene? Pues, tengo este. ¡Ay, hijo de... Ahora, deme mi iPhone. ¡Ay, espérese! Vamos a abrir, entonces, este espumoso de los enólogos Petenuso y Cardoso. Sale unos cuatrocientos cincuenta pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación, sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. ¡Puta madre! ¡Ay, hijo de... ¡Ay, hijo de... ¡Ay, hijo de... ¿Cómo se abre eso? Gracias a la vida que me ha dado tanto acá en mi aguaca paraguaya que tenía guardado hace 10 años fácil ahora me la pude poner me caí ¿Qué letra es esa? P Laot Aja U L I T A M Y como dice completo Botellón de agua ¿Qué? 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 No, dos M&S mi primera chamba me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré despidió y decidió batirse en duelo por el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar no le estés tomando fotos a tu huevada que nadie te está presentando nadie te quiere decir que tú comes bien y es una masa que hay que hacerla así pero que esto me mandó qué y ahora hoy está es imposible ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dar la vuelta, Pablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!